Gracias. Tardes, hoy es el miércoles 9 de octubre de 2024, y en esta edición del Seminario de Física y Cómputo hemos invitado al químico Miguel Ángel Canseco Martínez, quien trabaja en el Departamento de Polímeros del Instituto de Investigaciones en Materiales. El título de su plática es Espectroscopía de Infrarrojo en el análisis de materiales. Y antes de darle la palabra, pues vamos a dar una breve semblanza del ponente de hoy, ¿no? Él, bueno, tiene ya bastantes años trabajando en la UNAM, una antigüedad de 40 años, ¿no? Como había mencionado, en el Departamento de Polímeros del Instituto de Investigaciones en Materiales. Sus campos de estudio son el análisis por infrarrojo y ultravioleta visible, análisis térmico de materiales en general, también pruebas físicas, químicas y psicoquímicas de una gran variedad de materiales, plásticos, materiales compuestos e híbridos, cerámicos y metálicos en general. Bueno, pues no nos resta más que darle la palabra al profesor Miguel Ángel Canseco. Adelante. Sabe. Sabe. Ok, pues muy amable y gracias por todo, por la presentación y pues gracias por invitarme a dar la plática. Y pues como ya decía el profesor, yo he trabajado en el instituto por más de 40 años y entonces lo voy a platicar un poquito de lo que hago. Mi trabajo en general es este, sobre todo espectroscopía de infrarrojo de materiales y algunas cuestiones asociadas con esto, un poco enfocadas a lo que es la física alrededor de espectroscopía. Algo de química y algunos ejemplos y algunas aplicaciones que hemos tenido en el instituto con respecto al análisis de materiales en general. Sí. Como dijo el maestro, yo trabajo en el departamento de polímeros y mi trabajo sobre todo ha estado enfocado en polímeros. Les voy a platicar un poquito en general de esto y pues empecemos. A ver, si tienen alguna duda o aclaración, me la hacen llegar, yo creo que por el chat del Zoom y bueno, y veremos cuál es la situación, ¿sí? Entonces, déjeme poner aquí el tiempo. Entonces, yo trabajo en el instituto de materiales de la UNAM y este es el título de la plática y la fecha sale. Vale, el resumen que les envié para su difusión es este, básicamente es lo que acaba de decir el profesor y en qué consiste lo que es el infrarrojo y para qué se utiliza en general y algunos ejemplos que voy a dar. A ver, el contenido, que es la espectroscopía, que es el espectro electromagnético y algunos efectos de la reacción electromagnética sobre materiales. Entonces, hay varias técnicas espectroscópicas que se utilizan, eso da generación a tipos de análisis. Ya en el caso de infrarrojo vamos a ver cómo se preparan las muestras, de qué tipo son las muestras. Además, en el infrarrojo se tiene una cosa que se llama regiones cíficas, son una serie de tablas que se han hecho para identificar los materiales en general y al final algunos ejemplos que hemos hecho. Sale. ¿Qué es la espectroscopía? La espectroscopía en general, en general, es el estudio de la interacción de la materia con energía. Cualquier cosa que esté interactuando con energía y materia es espectroscopía y dependiendo del lugar o la zona en que esté esta energía, se habla de diferentes regiones. Este es el espectro electromagnético del electromagnético y aquí se ve, es un ejemplito que saqué por ahí, hay otro, que básicamente lo que se ve es el cambio en energía, la asociación que está dada a través de las longitudes de onda. Ahora, nosotros voy a platicar un poquito, bueno, infrarrojo, está lo que es infrarrojo, lo que es el microondas, las onzas de radio, la luz visible, el ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma, que son rayos muy, muy, muy energéticos. Entonces, vamos a ver un poquito enseguida qué tipo de interacciones hay entre estas regiones, rayos X, ultravioleta, visible, infrarrojo y ondas de radio, digo microondas, perdón. Entonces, como les decía hace un momento, el estudio de la espectroscopía es la interacción entre un haz de energía, un haz de luz y una molécula. Se puede dar al interactor esta energía con el material, se puede dar absorción, la energía se absorbe por el material, se puede emitir o se puede dispersar en general. Otra forma de verlo es la siguiente, hay una energía incidente acá que interactúa con un material, parte de esta energía se puede ser reflejada, parte o otra parte de la energía puede ser dispersada. Hay una parte de la energía que puede ser absorbida por el material, otra parte que también puede ser transmitida a través del material y esto depende del material que se esté estudiando o energía emitida. Aquí es un poco lo de lo que les explicaba hace un momento de las zonas del espectro electromagnético que tienen relación con la identificación de compuestos químicos, lo que son rayos X, químicos en general, ultravioleta, invisible, el infrarrojo y la radiación de radiofrecuencia, que es lo que estudia la resonancia magnética nuclear, no de imagen que es la que se ve por ejemplo en una radiografía, en una imagen de un equipo de resonancia en usos médicos. Cada una de estas regiones genera ciertos gráficos que en el caso de infrarrojo les dan idea del tipo de compuesto al que estamos estudiando. Esta es una parte nada más parecida, lo único, bueno, en todo el rango del espectro electromagnético, nosotros únicamente lo que vemos con nuestros ojos es la luz visible y la luz visible únicamente vemos estos colores y todo lo demás lo podemos percibir, lo podemos sentir, pero lo que vemos físicamente es los diferentes colores. Aquí está otra vez la cuestión esta, nada más que al revés la frecuencia, pues son microondas, infrarrojo, ultravioleta, rayos X y rayos GAU. Lo que vemos nosotros es este pequeño rango dentro del espectro electromagnético. Igual, lo voy a pasar, ah bueno, ¿qué se ve con respecto a la longitud de onda, a la frecuencia que se está generando, qué tipo de radiación se está generando y qué tipo de existación se da en los compuestos químicos? En el caso de rayos X hay ruptura de enlaces químicos, en el caso de ultracraveta visible hay interacción de la radiación con electrones y estos electrones pueden ser electrones pi o electrones N que son electrones basales. En un momento les voy a explicar más o menos a qué está relacionado esto. En el caso de infrarrojo lo que se ve es el interactuar alrededor de estas frecuencias y de esta longitud de onda, lo que se ve son interacciones de la radiación con las moléculas y provocan vibraciones que pueden ser extensiones, desdoblamientos y varias cosas, se los voy a explicar en un momento. Y lo que ve en microondas son la resonancia magnética de spin, lo que ve es cómo cambian de, perdón, la resonancia magnética nuclear ve lo que son los cambios en el spin del núcleo de algunos compuestos que son sensibles a la radiación en esta zona de frecuencias. El infrarrojo es una energía que está interactuando con materiales y lo que provoca es vibraciones moleculares. Yo tengo aquí un elemento o un átomo, otro átomo y lo que provoca al interactuar una cierta energía con el material. Esto hace que se estire o que se acorte el enlace químico, pueden actuar como resortes. Hay varias formas también en el transcurso de la práctica. Les voy a mostrar cómo cambia este tipo de interacción y qué se genera al interactuar un determinado tipo de energía con los enlaces químicos. Existen algunas teorías que pueden relacionar por la masa de los átomos asociados en el enlace y la frecuencia se puede predecir o intentar predecir a qué frecuencia van a excitarse esos dos átomos en estudio. Todos los enlaces de una molécula. Aquí es un ejemplo que se llama vainillina. Vainillina tiene muchos enlaces químicos y todos los enlaces químicos de la vainillina van a generar un espectro de infrarrojo, que es esto. Cada banda o cada grupo de bandas está asociada a un tipo de enlace químico. Entonces, lo que dice acá, al interactuar una determinada frecuencia característica puede provocar interacción con los enlaces químicos dados por estos enlaces y provocar una serie de bandas. Entonces, este espectro se presenta en forma de porcentaje de transmitancia. ¿Qué quiere decir? Que llega a la interacción, llega a una reacción, digamos, aquí a, o sea, 3.800 centímetros o números de ondas, centímetros a lo menos uno. Y en esta frecuencia no hay interacción, en este rango de frecuencias no hay interacción con el resorte, digamos, con el enlace químico. Cuando se sigue cambiando la frecuencia hay una interacción que provoca esta banda que es característica para un grupo de, un enlace químico de estos que está acá y sigue emplazando, lo que hace el equipo es que va variando las frecuencias y se va generando los diferentes, las diferentes bandas de absorción. Digamos, en este, en esta zona de entrezón, entre, ¿qué será? 2.900, 2.800 hasta acá, no hay interacción. Quiere decir que con este material, en este rango de frecuencias es transparente, ¿sí? Se absorbe o se transmite el 100% de la energía a través del material. Cuando veamos la parte de cómo se preparan las muestras van a ver esto, ¿sí? Y pues todas las demás señales que están acá están asociadas a los grupos o los enlaces químicos asociados a estos, y estos tienen un determinado nombre, les llamamos grupos funcionales. En un momento vamos a ver a qué se refiere esto, ¿sí? Lo que les decía hace un momento, lo que se provoca al interactuar una cierta energía con una molécula se provocan estiramientos o flexiones y ese grupo de señales genera el espectro de infrarrojo, que es lo que acabamos de ver. Lo que identifica el infrarrojo, entonces, es una cierta geometría, un cierto grupo de enlaces que le dan características a ese grupo, a ese enlace, y eso se le llama grupos funcionales, ¿sí? En química tenemos, por ejemplo, no sé, los alcoholes tienen un grupo funcional OH y todos los alcoholes que hay tienen ese grupo OH y entonces es lo que da la característica del grupo funcional alcohol, ¿sí? Aquí les voy a presentar un video que saqué de la red que viene de la facultad química y esto es lo que está, no lo puedo hacer más grande, una disculpa. Aquí habla un poco de lo que son grupos funcionales. Estos hay varios grupos funcionales, el grupo funcional alcohol, aldeído, cetona, ánidos carboxílicos, ésteres, amino, amida, ¿sí? Los alcoholes son conocidos, alcohol etílico, alcohol metílico, isopropanol, y cada uno de estos grupos funcionales le dan características similares a ese tipo de compuestos. El grupo funcional OH es el grupo oxidrilo, que es el que le da el nombre, por ejemplo, en este caso, al metanol, ¿sí? Entonces, aquí les dice que ese es el grupo oxidrilo y se genera una presentación ahí, cómo se va formando la molécula y esa es la fórmula semidesarrollada, el metanol, la fórmula desarrollada y un pequeño modelo. Este es el carbono, tres hidrógenos y el oxígeno y otra vez hidrógeno, ¿sí? Entonces, todos los alcoholes que hay en química tienen este grupo funcional OH y se llaman todos alcohol metílico, etílico, cetílico, ¿sí? Tiene la característica de tener este grupo en su molécula. A ver, entonces, vamos. Un grupo funcional que se llama aldeído es esto. Este grupo, ahorita lo vamos a ver, este grupo se llama grupo carbonilo. Este es el aldeído más sencillo que hay. Se llama metanal. Es el aldeído más sencillo que se tiene y se tiene esta estructura. Y entonces, esta es la fórmula química del aldeído, ¿sí? Otra vez tenemos al grupo carbonilo. Es un grupo muy importante en química orgánica. Este es el grupo funcional carbonilo, ya como les mencionaba. El carbonilo es un carbono con un doble enlace con oxígeno y dos radicales. Este es el ejemplo más sencillo de cetonas, que es la acetona o propanona. Y observen, este es el modelo que se genera a raíz de esta presentación, ¿sí? Yo tengo un carbono con tres uniones hidrógeno, igual de este lado. Estos son los carbonos hidrógenos. Y tenemos el grupo carbonilo, que en este caso, pues, es el que está aquí en rojo. Vamos a ver, ácidos carboxílicos, otra vez, se presenta el grupo carbonilo, pero unida a un OH. Este OH da la característica del ácido carboxílico. Todos los ácidos carboxílicos son, por ejemplo, el vinagre, el ácido acético y demás ácidos orgánicos, ¿sí? Entonces, esa es la fórmula del ácido etanoico. Los nombres también son diferentes en algunos casos porque cambian un poco la momenclatura, pero bueno. Entonces, esta es una... La representación geométrica del ácido carboxílico. Este es el principal componente del vinagre, por ejemplo, ¿sí? Ahora, vamos a ver lo que es el grupo éster, que sería el que sigue. Lo que hago aquí es cambiar este hidrógeno por otro radical. ¿Sí? Aquí está. Ya no tiene hidrógeno, ya no es ácido carboxílico. Ahora es este... Este tipo de compuestos son los que le dan, por ejemplo, aroma a ciertas frutas. Son reacciones químicas muy específicas y entonces este es el... Esto se llama etanuato de etilo o acetato de etilo, que es el nombre más común, digamos. Y este es un disolvente. Vamos a entrar a lo que son aminas. La amina ahora es un poco diferente porque la amina contiene ahora, en lugar de carbonos, contiene un nitrógeno. Entonces, esta es la amina más sencilla que hay, que se llama metilamina. Y ahora el grupo funcional es el grupo NH2. Entonces, hay aminas que también tienen ciertas características, son disolventes. Algunas de ellas huelen muy feo, pero le das características a los compuestos. Todos los compuestos que tienen este grupo funcional amino son aminas. Y puede haber varios tipos de aminas. Y vamos a ver, si yo cambio este hidrógeno por un radical, me paso a lo que se llama una amida. Este es el grupo amida. Ahí se ve cómo se está formando. Y les dicen cómo se llama esta cosa. Entonces, estos son los grupos funcionales. Y es lo que estudia la química, digo, la espectroscribera de infrarrojo. El infrarrojo identifica este tipo de grupos. Y dentro de un espectro puede decirle qué tipo de amina se trata, qué tipo de ácido carboxílico se trata. ¿Qué tipo de amina se trata? Si están interesados en el link, es este. Sí, nomás que no supe cómo ponerlo en forma continua aquí. Bueno, estos son ejemplos de espectros de infrarrojo. En química hay también grupos o familias de compuestos que son hidrocarburos, carbohidratos, alcoholes. Entonces, este es un tipo de compuestos que se llaman hidrocarburos. Y aquí lo que les muestro es cómo cambia el hidrocarburo. Un hidrocarburo que se llama hexano tiene seis átomos de carbono y varios átomos de hidrógeno. Y presentan este grupo, este tipo de enlace, de este tipo de espectro de infrarrojo. Esto está asociado a carbonos o hidrógenos de tensión, como si el enlace químico fuera un resortito. Este, estos, estas señales o estas bandas del espectro de infrarrojo del hexano corresponden a espectros de, digo, a uniones carbono-hidrógeno de esta parte del material, que son uniones del carbono-hidrógeno, pero que se flexionan, además de que se pueden estirarse. Y esta parte es cuando se tienen más de cuatro átomos de carbono, como es el caso, se presentan otro tipo de interacciones, sí, de movimientos moleculares. Entonces, este es otro infrarrojo, otro, perdón, otro espectro de infrarrojo, este es el un exeno, es, aquí estos se llaman alcanos, estos se llaman alquenos y estos se llaman alquino, sí, entonces los exenos o los alquenos tienen un doble enlace y esto entonces le va a dar características diferentes al espectro de infrarrojo de este compuesto, sí, entonces. Igual nosotros tenemos, si se fijan, de este lado de la molécula es parecido a este lado de la molécula del hexano y va a tener bandas asociadas a estos carbonos hidrógenos similares a este, pero tenemos este, este enlace, este grupo que tiene un doble enlace y eso va a generar otro tipo de señales en el espectro de infrarrojo, sí. Esta señal de carbono, carbono con doble enlace se representa por esta, esta pequeña banda que está acá, sí. Aquí está indicado el valor carbono hidrógeno de doble enlace, que sería correspondiente a este, sí, y los demás enlaces. Esta, esta pequeña banda acá, está asociada a humedad. Ahora, sí, esto, este es un alcano, es un alqueno y este es un alquino. Los alquinos tienen un triple enlace, que sería esta, esta, este señalamiento que está acá. Entonces vamos a tener espectros parecidos, pero debido a que hay un triple enlace se va a generar un espectro de infrarrojo diferente al que se tiene. Y este, 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 este enlace triple es muy, muy característico y se presenta en esta zona. Prácticamente es el único enlace, bueno, con excepción del otro que tiene nitrógeno acá. Es la única, es el casi, la única señal, la única banda que contiene el espectro de infrarrojo de materiales en general. Entonces, si aparece una señal por aquí, quiere decir que tenemos un compuesto de este tipo, o un compuesto con un carbono o nitrógeno con triple enlace. Y acá también se ve este, 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 este grupo, este, este, esta señal, pero porque tiene hidrógeno. Si no tuviera hidrógeno, esta señal no aparecería, sí. Si el alquino estuviera de este lado, ya no aparecería esta señal, esta señal seguiría apareciendo, sí. Esto se da por la unión carbono-hidrógeno, que es una señal también que se da como estiramiento del carbono-hidrógeno, pero a diferente frecuencia debido al triple enlace que está en el, en el material. En infrarrojo se trabajan varios tipos de análisis, hay análisis cuantitativo y cuál análisis cualitativo. En general lo que se busca es ver qué tipo de compuesto se tiene. Entonces, una vez que nosotros hacemos el espectro, determinamos el espectro de infrarrojo de un material, podemos inferir qué compuesto es. Entonces, el infrarrojo no es una técnica 100%, bueno, que les puede indicar en un 100% el material, se basa en los grupos funcionales del compuesto y estos puede haber varios que sean muy parecidos. Entonces, lo que el equipo genera es un espectro de infrarrojo característico del material y eso, si nosotros conocemos las señales y las bandas, en la posición en la cual están, podemos decir qué tipo de material es. En el caso de análisis cuantitativo, nosotros ya tenemos que tener cuidado de qué material se trata y con base a un estudio de variación de concentraciones del material en algún compuesto que sea inerte o que no se absorbe en el infrarrojo, como el caso de cloruro de sodio, por ejemplo, se puede ver cómo cambia el espectro de infrarrojo, la altura y este... Ah, sí, disculpe, este, ¿cómo se llamaba? Perdón, se me olvidó el nombre. ¿Sí? Ay, perdón la tardanza. Ok, entonces... A ver, déjeme recorrer acá... Ok, entonces, si yo tengo un material... El infrarrojo no ve enlaces iónicos, tipo iónico, cloruro de sodio, cloruro de potasio, no los ve, es transparente, entonces este material se puede utilizar como soporte de compuestos orgánicos y ver cómo cambia la intensidad de la banda característica del compuesto y ver su cantidad en algún tipo de material que esté como comprobante o como... Disculpe, yo tengo una duda. Sí. Sí, este, bueno, lo que pasa es que... Bueno, este, lo que pasa es que... Este, bueno, sí, mi duda era que es que lo que pasa es que, bueno, sí, sí de las SNX, combinamos con las SNX, pero no, ¿verdad? No. ¿Por qué? A ver... Bueno, lo que estoy estudiando acá es interacciones... O es el efecto de la interacción de cierta energía en el rango de frecuencias del infrarrojo. Sí, pero ¿por qué combinamos con este de la izquierda, pero de las SNX, pero no, ¿verdad? No. A ver, dígame, pregúnteme, porque como que soy un... Por fin, no, pero es periscópica de la propia de la característica y no, ¿verdad? La señal está medio extraña, bueno, el ruido puede ser... No, la periscópica de compuesta de la dispersión, ¿no? ¿No? No, no, ¿verdad? No. ¿Ustedes? Ajá. Ok, déjeme hacer más chiquito esto. Adelante. Sí. Eh, otra duda, por ejemplo, la huella digital que es propia y carácter, ¿no, verdad? O sí. O sea, lo que genera el espectro de infrarrojo es una huella digital. No, 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 pero la vibración del enlace de la química, ¿no, verdad? O sí. No. 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 ¿Pero por qué? Porque dependen de la forma en que están aconados en la molécula. Oh, ok. Déjeme hacer más chiquito esto también. Bueno. Ok. Entonces, para eso se utiliza, o hay varios tipos de espectro de infrarrojo. Aquí le voy a dar algunos, pues, bueno, ¿qué hay de...? Como ejemplos, nada más les decía yo, caracterización de compuestos, Sobre todo de tipo orgánico. Si algún compuesto puro presenta algún espectro de infrarrojo diferente, quiere decir que está contaminado. O que puede ser una mezcla. Esto se utiliza mucho cuando se hacen reacciones químicas y se forman uno o dos compuestos con estructuras químicas parecidas y se puede identificar o intentar identificar qué cantidad o qué concentración hay de uno con respecto al otro. Y en el caso de química, se puede seguir la evolución de una síntesis. Si yo, por ejemplo, lo que les decía hace rato, si yo hago que reaccione un alcohol con un ácido carboxílico, se genera un éster. Entonces, dependiendo del cambio en la intensidad de una banda, puedo ver qué tan rápido va esta síntesis. ¿Sí? En los cuantiativos, los que les mencionaba hace un momento, es muy parecido. Aquí lo importante es que yo ya tengo que conocer realmente cuál es el compuesto que estoy utilizando y para eso se determinan. Si a mí, por ejemplo, me traen un compuesto que me dicen que es, no sé, acetona 100% pura y determino su espectro de infrarrojo y veo que no es comparable con el espectro de infrarrojo de la acetona pura de tablas, que es lo que las compañías que venden los equipos venden también las bases de datos de los compuestos puros. Entonces, si yo hago una comparación y veo que es diferente el espectro de infrarrojo entre el compuesto puro que nos venden de la base de datos con el que me dicen que yo tengo 100% y no es igual, quiere decir que tiene alguna cantidad, alguna impureza. ¿Qué quiere decir? Que este compuesto acetona pura que dicen que es, no es pura y me están vendiendo otra cosa que no es acetona pura. Entre más puro el material es, más cuesta. Lo que les decía hace un momento, se estudia principalmente compuestos de tipo orgánico y aquí hablo de algunos ejemplos, ¿no? Polímeros, fármacos, productos químicos industriales, aceites, adhesivos, infinidad de compuestos, ¿sí? Ahora, aquí lo importante a indicar es que el espectro de la energía dentro de la infrarrojo interactúa con enlaces covalentes, ¿sí? Enlaces entre átomos que están compartiendo electrones, ¿sí? No son enlaces iónicos que están atraídos por estáticas, ¿sí? Son enlaces que comparten electrones. En este tipo de muestras, en este tipo de análisis, se pueden estudiar muestras sólidas, líquidas y gases con ciertas limitaciones. Lo que les decía, no se pueden estudiar metales ni sales iónicas. Se pueden estudiar también compuestos inorgánicos, siempre y cuando tengan asociados en su molécula enlaces covalentes. Por ejemplo, carbonato de calcio. El carbonato de calcio es una sal inorgánica, pero en la parte del carbonato es una parte que tiene enlaces covalentes. Entonces, yo puedo identificar por infrarrojo el carbonato, ¿sí? Si el material tiene un carbonato, yo puedo decir es un carbonato, pero no se puede asegurar carbonato de qué. Puede ser carbonato de calcio, carbonato de sodio, ¿sí? O algún otro tipo de carbonatos. Pues, lo interesante también es que puede decirle que ese material es un carbonato, por ejemplo, ¿sí? Otro tipo de inorgánicos con enlaces covalentes, sulfatos, posfatos, ¿sí? Que son inorgánicos, pero tienen una parte covalente, que esa parte covalente sí es sensible al infrarrojo. Bueno, aquí hay un poquito lo que es la preparación de muestras. Se pueden utilizar muestras líquidas. Esta es una celda que se lo colocan dentro del equipo. Y lo que tiene de importante, estas ventanitas, tanto esta ventana como esta son sales. Estas sales no interactúan con el material y son transparentes al infrarrojo. Entonces, yo lo que hago es que cierro esta camarita. Tengo aquí una película delgada de un polímero, por ejemplo, o letileno o teflón. Lo cierro y con una jeringa yo inyecto material en esta parte y se forma aquí una película delgada del líquido entre estas dos ventanas y el infrarrojo o el haz de infrarrojo pasa por aquí e interactúa con la muestra y genera el espectro de infrarrojo. Esto es para muestras sólidas. Lo que se hace es una pastilla, un dado, que se hace una solución sólida del material con bromuro de potasio, con cloruro de sodio secos, porque la humedad del... Bueno, el agua tiene enlaces OH y eso se puede confundir con los OHs de alcoholes, por ejemplo, o de ácidos carboxílicos. Entonces, se utilizan sustratos secos. Y aquí lo que se hace es que se forme una pastilla pequeña y como en el caso acá, en lugar de estar en un portal muestras de este estilo, que se lo coloca la pastilla aquí y otra vez pasa el infrarrojo por acá y se genera el espectro de infrarrojo del material disuelto en él, por ejemplo, en el bromuro de potasio. Algo interesante acá es... ¿Qué? Ahorita les digo. Las muestras deben estar secas, entonces secas, para que puedan interactuar adecuadamente. También se pueden estudiar gases. Bueno, antes de los gases. Si yo no puedo formar, imagínense un polvo, lo mezclo, lo muelo en un mortero especial para este tipo de compuesto, de análisis, y se genera o se puede generar una pastilla a través del pastillador. Cuando yo no tengo esto, yo no es posible esto que el material sea como aguadón, como un hule, como un caucho, yo lo que puedo hacer es intentar formar una película delgada. Si yo tengo, por ejemplo, un polímero que no sé qué sea, y veo que se funda esa temperatura, lo que puedo hacer es entre dos metales, por ejemplo, o entre dos aluminios, puedo hacer una compactación a esa temperatura y se forma una película delgada y la película es la que utilizo para hacer el espectro de infrarrojo. La película la pongo acá también y aquí pasa la radiación de infrarrojo y interactúa con el material o con la película delgada y se genera el espectro de infrarrojo. Hay equipos más... Ahorita les platico un equipo que se tiene, que es un equipo mucho más versátil. Esta es una celda de gases, básicamente. Esto se coloca en el equipo y esto es un tubo de vidrio con dos... Con una entrada y una salida de gases, que lo que hace es que se mete el gas, se saca el gas. Bueno, aquí en la parte del frente y en la parte posterior de la celda se tienen cristales de bromuro de potasio, por ejemplo, de cloruro de potasio, alguna sal y lo que va a hacer es que esto provoca que se selle el gas en el interior. Entonces yo hago una purga para que salga el aire o la humedad que pueda haber, introduzco el gas, lo saco, introduzco el gas en varias fases y ya que está esto, cierro las válvulas y el rayo de infrarrojo pasa por aquí hacia acá y genera al interactuar la radiación infrarroja con el gas allí en el interior, se genera el espectro de infrarrojo del gas. Les puse hace rato, aquí dice que muestra seca, sí, porque si hubiera humedad en el gas se pueden dañar las ventanas. Hay una técnica que se llama AT-RE, que es una técnica bastante versátil y aquí la ventaja de esta técnica es que es muy rápida y prácticamente no hay que preparar la muestra. Entonces, y se puede hacer también sólidos, líquidos y gases también dentro de ciertos límites y consideraciones y se pueden hacer estudios de casi cualquier material. ¿Sí? Bueno, según dice acá, esto se ha convertido en una técnica muy importante en el transcurso de los años. Este, creo que no presenté o que no les voy a presentar una fotografía del equipo de infrarrojo para ver cómo se ve, pero bueno, una disculpa. Este es el equipo de accesorio de AT-RE, esto se coloca en el equipo. El equipo tiene una... la óptica asociada del equipo hace que les pase el radio de luz por aquí. En la parte interna del AT-RE se tienen dos espejos que reflejan la radiación infrarroja hacia la muestra. Esta es la muestra, se coloca en esta posición. Esto se... se desatornilla, se coloca la muestra y se atornilla para que haya una cierta presión en el... sobre el material con una ventana transparente infrarrojo también, que en el caso, en la mayoría de los casos, es diamante, interactúa con la superficie del material y lo que hace es que refleja la interacción de la... de la radiación con la superficie de material, genera el espectro de infrarrojo y se refleja otra vez en una... en otro espejo y se manda un detector y el detector lo que hace es que genera el infrarrojo. Ok. Aquí es básicamente algo de lo que ocurre en el infrarrojo. Hay una... una... una luz incidente que no cambia, interactúa con el material a cierta frecuencia, no cambia y cosas así. Aquí les muestro una pequeña... un pequeño ejemplo de las regiones típicas en el infrarrojo y enseguida vamos a ver un poco más detallado lo demás. En la zona de frecuencias entre 2.900, 2.000 a 3.000 o 4.000 se generan interacciones de materiales que contengan grupos OH, grupos amina, carbonos hidrógeno. ¿Sí? En esta zona, como les decía hace un rato, son interacciones de... de carbonos con triples enlaces o estos tipos de enlaces que están aquí, que son dos enlaces juntos, se llaman enlaces... bueno, aislados, no aislados, no, juntos, y esto genera una banda, una... hace rato les dije que nada más carbones con triple enlace, no, este tipo de enlace también genera señales en esta zona. y uniones carbonilo, uniones de... perdón, de carbono, dos enlaces con oxígeno, carbono-carbono, carbono-nitrógeno con los nombres enlaces y en esta otra zona se generan diferentes tipos de... de vibraciones en los... en los enlaces de los compuestos y puede generar, les digo, estiramientos como resortitos o bien como tijeras, como... que se separan o se alejan los átomos tomando como referencia por ejemplo este átomo. Lo más sencillo, bueno, es un tipo de... un tipo de... de interacción que hay. Se puede ver una... 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 una distancia basal entre estos dos átomos pueden encogerse y pueden estirarse. Estos que se forman como un... un resorte son vibraciones de tensión ¿sí? Que se dan en una sola dirección. Vienen otro tipo de enlaces eh... bueno, hay tensión simétrica y tensión asimétrica. Si yo... si yo tengo ahora en lugar de dos átomos tres, aquí se representa... aquí hay un átomo, ¿eh? Entonces, yo puedo con respecto a este átomo estos dos se acercan con respecto a este átomo estos dos se alejan y esto es simétricamente y si se acerca a uno y se aleja al otro es asimétrico, ¿sí? Y cada uno de estos este tipo de movimientos o vibraciones de la molécula en tensión generan bandas eh... características del material en estudio. Eso es lo que decía. Hay varios tipos también esto les digo aquí hay un átomo aquí es una representación tridimensional de un material estos están en el plano estos están en la parte posterior y estos en la parte frontal y con respecto a este átomo estos dos átomos se pueden juntar o acercarse o separarse y volverse a juntar esta es una flexión como si fuese una tijera. Hola Miguel ¿puedo usarle una vez? Entonces bueno vamos enseguida hay otro tipo de de vibraciones que están igual como las de mi suerte se pueden hacer al mismo tiempo hacia la derecha hacia la izquierda ¿sí? Estos son otro tipo de de vibraciones que se dan en los enlaces químicos o covalentes y hay muchos tipos hay unos que son aquí se dice que sean fuera del plano imagínense un tetrágono y los en la en la punta del en las puntas del tetrágono están átomos de carbón se pueden acercar alejar irse hacia el frente o hacia atrás ¿sí? me voy a ir un poco más rápido bueno entonces para lo que se usa el infrarrojo entonces lo que le genera el infrarrojo es una como decía hace rato nuestros compañeros era el infrarrojo es como una huella digital del material esto ya no me va a dar tiempo porque ya pasaron cuarenta y tantos minutos entonces básicamente lo voy a hacer un poco las grupos como estaban hace rato los grupos funcionales en esta zona de estudio del infrarrojo se ven este tipo de enlaces este tipo de grupos funcionales en esta región se ve este tipo de grupos los grupos este con triple enlace carbono carbono o nitrógeno o dobles enlaces acumulados que se llaman esta región no es muy no se dan muchas bandas pero es muy importante para compuestos que se llaman aromáticos como benzeno tolueno gilenos si en esta zona aparecen enlaces carbonilo este tipo de enlaces alquenos a diferencia de acá que son carbonos con nitrógeno aquí es oxígeno nitrógeno y aquí en esta en esta zona se ve la interacción entre carbonos y halógenos cloro flúor oxígeno nitrógeno y carbono carbono entonces de esta parte o sea hay mucho aquí hablan un poquito de las regiones típicas en el OH y son ejemplos que les van dando creo que me voy a brincar varios aquí está lo que les mencionaba hace un momento y aquí hay un ejemplo de esto ahí se ven lo que son grupos ciano grupo cianuro grupo nitrilo o bien este tipo de enlaces este es el ejemplo el el compuesto con triple enlace más sencillo que es el acetileno o etino este es un ejemplo de un compuesto que se llama propanón nitrilo y observen esta banda está asociada esta banda en estas zonas características si aparece una señal en esta zona quiere decir que el compuesto tiene este tipo de uniones vamos a ver más para acá este es el rango de frecuencias que se ven los grupos carbonilo como les decía al principio aquí están los ácidos carboxílicos los ésteres las amidas ok y acá está indicado únicamente lo que son las regiones está tapado de carbono y HX es este halógenos carbono-cloro carbono-flor que también son muy característicos en general aquí hay son ejemplos que les puse pero perdón ya no me va a dar tiempo este es un resumen de las absorciones más importantes de tolinifrarrojo entonces aquí les hablan de uniones nitrógeno-hidrógeno oxígeno-hidrógeno y carbono-hidrógeno en esta zona se ven este uniones sobre todo con hidrógeno perdón cualquiera de estos OH carbono-hidrógeno o nitrógeno-hidrógeno en esta zona como les decía hace un rato este tipo de compuestos y dobles enlaces acumulados acá lo que son los el grupo carbonilo que es este el alqueno que es este y este que es un grupo carbono-hidrógeno con doble enlace y acá se ven todos los demás tipos de enlaces carbono-carbono oxígeno nitrógeno y aquí también están indicados los halógenos ejemplos entonces ¿para qué se utiliza el hidrógeno? para tratar de identificar compuestos estos son ejemplos no sé si se vea bien pero bueno este es un compuesto que se llaman a ver déjenme verlo entonces este es un polietileno de baja densidad y un polietileno de alta densidad si se fijan son muy parecidos ¿sí? entonces ¿qué diferencia hay entre el de baja densidad y el de alta densidad? una pequeña banda por acá que le dice que es el material de alta o baja densidad dependiendo de lo que se esté estudiando los carbonos hidrógenos son prácticamente los mismos excepto que por la estructura química del compuesto se generan ramificaciones dentro de la cadena del polímero ok este es un ejemplo también de polietileno pero actualmente y con esta cuestión de las regulaciones en cuanto al uso de materiales o de polímeros o de compuestos que se puedan reciclar o no reciclar se ha pedido que se utilicen compuestos que se puedan degradar o biodegradar entonces este es un ejemplo de esto si este compuesto es un polietileno de baja densidad degradado o oxidado perdón aparece señal que está asociada a la oxidación del polietileno de baja densidad lo demás es polietileno y nomás con esta bandita que se tiene aquí se sabe que el polietileno de baja densidad se está oxidando y eso a la larga puede provocar su degradación a la larga pueden ser 20 años pero bueno actualmente se utilizan aditivos para que esto se dé en menos tiempo y esto es un espectro de infrarrojo este este espectro es un espectro de infrarrojo de polietileno pero de alta densidad y también se observa la oxidación si se dan cuenta bueno en la siguiente gráfica se va a ver encimados la posición del oxígeno del oxidado o el oxidamiento de los de polietileno de baja y de alta densidad está en la misma posición aquí dice el numerito si pero este quiere decir que el material tiene algún tipo de aditivo para que el material se descomponga más fácilmente por efecto de la radiación solar de la humedad si está enterrado en alguna bueno no sé en algún basurero o se utiliza como relleno sanitario empieza a provocarse esto y a la larga el material se va a descomponer que no es muy bueno que se descomponga pero bueno aquí tengo un ejemplo interesante que está 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 interesante esta es una cosa hay un compuesto químico que se llama nylon 6 y un nylon 6 6 y si observan lo voy a poner aquí enseguida están encimados y son prácticamente iguales ahí sí si ustedes dicen cuál es cuál entonces yo cómo diría o cómo diríamos que este compuesto es nylon 6 y este es nylon 6 6 por infrarrojo difícilmente lo voy a saber claro los equipos actualmente tienen una rutina de comparación con tablas o con bases de datos y después les pueden decir pero si a mí me presentan este espectro pues yo no podría saber hoy decirles qué compuesto es qué puedo hacer con base en la temperatura de fusión de los polietilenos aquí está el polietileno bueno el nylon 6 que funde a 200 grados centígrados y el nylon 6 6 que funda a 240 entonces adicionalmente al infrarrojo yo tendría que hacer la determinación del punto de fusión de ese material para saber de cuál se trata ¿sí? entonces como les decía hace un momento el infrarrojo no es la panacea se necesita de otras técnicas que puedan comprobar realmente de qué material se trata ah ya dije al final creo que estoy más o menos a ver déjeme regresar un poquito en el caso de los polietilenos digo de los nylon el nylon 6 se utiliza es un es un material muy muy duro no es frágil se utiliza para preparar partes de motores engranes poleas ¿sí? y tienes estas características se tiene se puede maquinar se puede moldear en el caso del nylon 6 6 se utiliza o sobre todo se preparan fibras pueden ser monofilamentos o las fibras que se utilizan en las llantas ¿sí? para darles firmeza se hacen suturas se pueden hacer son las ¿cómo se llaman? las cuerdas que tienen las raquetas de tenis son de nylon 6 6 ¿sí? y las medias que usan las damas son de nylon 6 6 la fibra de las medias es nylon 6 ¿sí? en el caso por ejemplo de 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 los politilenos actualmente y bueno hace varios años tuvo la el boom en la en no sé en la política de obligar o de pedir a la gente que fabrica materiales de un solo uso por ejemplo vaso este cuestiones como vasos desechables platos desechables cucharas y esto pues agarra uno los utiliza los tira y esos son pues contaminantes y pues por ahí había unas gráficas muy extrañas de que todo lo que consumimos en cuestiones por ejemplo de plásticos se acumula se acumula y ahí están en este en el mar por ejemplo si llegan al mar y provocan que haya hasta islas muy grandes de todo este tipo de compuestos actualmente se maneja lo que se llaman los microplásticos que pueden ser dañinos a la salud pero bueno esta es una cuestión que se asoció y entonces la mayoría de los fabricantes de por ejemplo de bolsas de plástico de polietileno este empezaron a ponerle al polietileno tanto de baja como de alta densidad aditivos para que con la redacción ultravioleta al estar interactuando estos que estuvieron en el sol o alguna cosa así este se empiecen a degradar entonces la degradación se ve por la formación de esta banda pero aunque se esté oxidando esto no quiere decir que el material se haya degradado lo que va a pasar es que se va a formar por ejemplo en el caso de bolsas se van a tener bolsas que se pueden romper fácilmente y se forman como granza como peliculitas muy chiquitas pero eso sigue siendo polietileno aunque esté chiquito aunque esté oxidado y eso es más fácil que se lo coma un pescadito o una tortuga o alguien que comerse una bolsa completa entonces hay ciertas fallas en cuanto a a la política esta de de los materiales de un solo uso entonces no sé creo que ya vamos a ver las conclusiones para que se usa el infrarrojo identificación compuesta de identificación química con base en sus grupos funcionales determinación de la pureza de algunos de los materiales lo que les decía hace un momento en el caso de reacciones químicas se puede seguir la cinética del material y aquí está la cinética y en este caso se puede ver si hay un cambio físico o químico únicamente cuando un material se calienta o se enfría o sufre ciclos de calentamiento y enfragamiento este material puede sufrir cambios químicos y eso se puede verificar con el infrarrojo y pues por último nada más gracias por su atención y les dejo mis datos de contacto por si gustan o quieren hacer alguna comunicación más directa conmigo yo trabajo aquí en materiales y ahí está mi correo electrónico el teléfono de aquí de la oficina y vamos a ver acá entonces no sé si hay alguna pregunta adicional estoy bien de tiempo profesor Gerardo si está bien de hecho bueno yo sugería 40-50 minutos pero el tiempo pues es libre en principio ok bueno a ver estoy viendo aquí no veo todavía preguntas en el chat de YouTube pero bueno yo voy a como el moderador de la plática que tengo igual que preguntar ¿no? muy al principio mencionó y bueno la energía que hay una parte que se refleja otra que se dispersa a mí bueno quisiera saber cuál es la diferencia que hay entre reflexión y dispersión o sea sí a ver cuando hay una interacción entre un material y alguna luz se puede dispersar en una dirección que esa sería la reflexión y en el caso de que cuando hay una interacción un poquito más amplia la luz se dispersa ya y eso también es un tipo de interacción que se puede ver por el infrólogo ya está bien ahora otra pregunta más bueno usted menciona infrarrojo yo por ahí había visto es longitud de onda con la que trabajan es bueno en nanómetros 2500 a 15000 nanómetros aproximadamente ¿eso es cierto? sí lo que pasa es que las diferentes espectroscopias manejan diferentes tipos de unidades entonces en el caso de infrarrojo se manejan nanómetros en el caso de IV también en el caso de infrarrojo lo más común es longitud de onda o el inverso de longitud de onda que se ve como centímetros a la menos uno que son las regiones más ahí y en las en los revistas o en las libros se manejan estas unidades en la en el eje de las yes en el eje de las abscisas en el eje de las ordenadas se pueden ver varias cosas que tanto el material deja pasar la luz a través de él que tanto no y eso genera el espectro también se puede tener en el eje de las ordenadas lo que se llama absorbancia que tanto el material absorbe a esa a cierta longitud de onda ese compuesto y provoca que haya interacciones menores o mayores en la en la en la en la frecuencia y esto genera también un espectro igual no más que con con el eje de las ordenadas con otras unidades y se maneja reflectancia que es prácticamente lo mismo bueno miren no veo preguntas aquí en el chat es un poco raro pero bueno pasa llega a pasar no pues bueno digo normalmente hay una cierta retraso entre cuando hablamos en zoom y cuando se transmite en youtube no más o menos un minuto no por eso luego les invito a los que están viendo la plática que hagan preguntas con anticipación y bueno no sé si quiera comentar algo más bueno ya dio sus datos también invitamos a los interesados en este tema espectroscopía que pues se dirijan con el con el profesor ¿no? sí y bueno dejó su correo electrónico su teléfono ahí lo pueden encontrar ¿no? sí una cosa importante es hace una semana vienen unos chicos de ahí de ciencias que me preguntaban o que preguntaban ellos tienen un proyecto me dijeron con alguien de hacer utilizar un tubo de plástico o de algo que se pudiera introducir una un bueno actualmente bueno hace tiempo unos amigos que trabajan en una compañía que fabrica purificadores de agua utilizaban luz ultravioleta dentro de un tubo y pasaba el agua y se purificaba en principio el agua ¿sí? se le quitaban sobre todo bichos que pudiera tener entonces se desinfectaba el agua entonces eso se hacía con una lámpara de luz ultravioleta y pues sí funcionaba el el filtro ¿no? la desventaja es que luego los fabricantes no los consumidores decíamos es que esa agua el agua huele medio raro ¿por qué? pues por alguna causa se sabía por el plástico ¿eh? que tenía entonces ellos tenían una idea parecida pero utilizando leds entonces ahí el problema es lo que les mencionaba el tipo de material que van a utilizar tiene que ser un tubo muy delgado bastante resistente que pasar el agua por la parte posterior y que el led el led de una frecuencia dentro del UV que pudiera matar los bichos ¿no? entonces estaban interesados y vinieron a preguntarme yo les enseñé que buscaran algún tipo de material alguna cosa así les di varios ejemplos que pudieron utilizar y que con todo gusto cuando tuvieran su material aquí lo podríamos pues caracterizar ver algunas propiedades en general bien entonces ese es un ofrecimiento que también se les puede hacer está bien bueno pues no veo preguntas bueno pues entonces muchas gracias por su plática interesante ¿no? y bueno pues a los que siguen este seminario pues les recordamos que cada miércoles tenemos una plática distinta ¿no? durante cada semestre ¿no? y bueno ya les informaremos de las siguientes bueno hasta luego pues ok muchas gracias muchas gracias